...el fenómeno circuito que estamos aquí en el puente con gusto y lo que vamos a intentar más o menos como estamos viendo a la gente para entrevista las expectativas más o menos hemos visto que las ruedas han intentado ir un poquito mejor pero bueno, Fernando Alonso está dispuesto a seguir para adelante vamos a ver si intentamos intentar hablar con las personas que tenemos aquí ya que estamos aquí acreditando, vamos a ver con las personas a ver qué les ha parecido este circuito que va a empezar ahora la carrera para llevar con Fernando Alonso vamos a acercarnos señores a esta persona que tenemos aquí está ahí Alonso a ver, un poquito de silencio, no podemos escuchar, atención, nos vamos a escuchar a este señor a ver qué le parece Fernando Alonso para que haga la primera ruta que va a hacer del circuito de aquí del puente con gusto atención, atención señores, nos informan, me parece, en el pin line atención, Fernando Alonso en el pin line, señores, parece que tiene algún problema no, desde la centralita nos dicen que seguimos en el tema bueno, seguimos entrevistando porque no ha querido ¿qué le parece Fernando Alonso en la carrera que va a hacer esta tarde aquí del puente con gusto? rectifican, 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 vale, vale, que el coche no sale vamos a seguir a ver qué le parece a la gente que estamos viendo por aquí a estos señores que parece ser que tienen formas de ser buenas personas para son, son, me parece que trabajan con Fernando Alonso a ver qué nos, en las dos ruedas a ver qué le parece lo del tema de las, de las ruedas Fernando Alonso, hemos, bueno, no sé si nos habían comentado que en el pin line es ética sí, nada, nada, vamos a ver, vamos a ver, a ver qué tal ¿qué le parece a ustedes, más o menos, que Fernando Alonso, con las nuevas ruedas que está actuando ¿se ha llevado? sí, se ha grabado un poco es importante la acreditación y sobre todo que seamos en Telecinco que es importante de carnet de presa, ¿eh? vamos a ver, ¿qué le parece a ustedes que Alonso puede remontar lo que es en esta carrera con los parámetros que están? atención, atención, me parece así, señores un stock-go, un stock-go, señores, con stock-go, 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 no, 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 vale, 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 estupendo bueno, vamos a ver así cada entrevista, a ver si podemos ver, porque me parece a mí que la entrevista la gente está un poco sosola a la hora de poder hablar a ver, las ruedas para este año, a ver qué tal le va a aparecer va a salir cuatro años ah, sí, me confirma, perdón, es que este es el hermano del sordomudo, desculpe la calle vamos a seguir, señores, aquí, por esta entrevista, para que esté con aquí la cámara a ver qué tal, por esta persona, me parece a mí, que este es el señor que lleva es el señor que lleva aquí más o menos lo que es el avituallamiento, el avituallamiento de Fernando Alonso, madre mía, cómo está este hombre, no sé si, Fernando, no sé si, ¿qué hará comien hoy? ¿Usted cree más o menos que las ruedas que va a llevar o en la toma de la combustión del coche con la refrigeración repercutora de Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain-Bain está casi llegando a la meta, señores, nos informan, es estupendo, señores, que Fernando Alonso puede ser que gane, no, raicone, raicone, más o menos le va pillándolo, parece ser que se le ha subido en el bordillo y le ha dado por detrás, sí, más o menos nos seguimos entrevistando porque la carrera está bastante, bastante emocionante, vamos a ver por aquí algunas señoritas, que son las fans de Fernando Alonso, no sé si Fernando Alonso tocará para algo, le pongo por la parte de atrás porque son guapísimas, vamos a ver ustedes qué opinan directamente sobre que Fernando Alonso pueda ganar esta noche o esta tarde la carrera. Me parece que Rosy tiene nuestro modo. Me parece a mí, señores, que se nos ha equivocado esta señorita, porque quizás son cuatro ruedas las que manejan los rayitos, las son de dos, esta señorita me parece que ya es todo, son de cuatro, ahora señorita, no, son dos, son uno de los motos, motos, el de Rosy y los otros, estamos aquí, somos de Tele 5 para entrevistar sobre Fernando Alonso para ver qué tal le va a aparecer un poco lo que es esta actuación, diga usted. Te suda el cartón, hermano. Un poquito más de respeto, que estamos en directo para toda Televisión Española, señorita. ¿La van a ver ustedes hasta en su juego? Para Telecinco. Para Telecinco, Telecinco, sí, Televisión. Bueno, Telecinco pertinente a Televisión Española. Díganme algunas palabras para ver qué le parece a Fernando Alonso. Sí, señores, sí, lo está con mi Fernando. Sí, sí, la señorita, sí. En el set y cal. Vale, 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 vale. Seguimos un poquito. Vamos a ver con esta señorita a ver qué nos comienza. Díganme a usted algunas palabras. Prima del sordomudo. Prima del sordomudo, pero al menos ha dicho algunas palabras. Se está metiendo un lingotazo de la leche. No, nos informa desde la central que no hay ningún problema. Seguimos por la entrevista. Venga, bien. No me atrevo a decir nada. Parece ser que se le ha quedado un poquito. Se le ha quedado un poquito más o menos a esta persona. Más o menos hay que contestar porque está muy nervioso porque Fernando vaya a ganar la carrera. Se le ha obstruido el filtro con el perro. Parece ser que en el tema del filtro tenemos ya un pequeño problema. Vamos a ver a ver a esta señorita que tenemos por aquí a ver qué nos informa. Vamos a ver qué le parece a usted que Fernando Alonso vaya a ganar en su carrera. Y se va a sonar los golpes. Y está tan nerviosa que se come hasta el micrófono, señores. Es importante que lo hayamos bien con la acreditación. Es importante más o menos porque Antonio de Abato tiene que venir más o menos a la presa porque aquí cualquiera no puede entrar. Es importante también con los retipos de Telecinco. Y como estamos viendo nos hemos puesto un mono como si estuviéramos trabajando. Vamos a seguir un poquito. Una foto también para la acreditación. Sí, sí, sí. Hombre. Vamos a seguir un poquito. 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 Nada, nada, hija. A mí, nada. No puede ganar. ¿Qué le parece a usted, caballero, que la carrera para Abato vaya a ganar? Pero ¿dónde empieza? ¡Atención, atención! Parece ser que tenemos algún otro problema en ella. ¡Ven, chetica, chetica! Por decir que el coche de seguridad ya está saliendo. No sale, no sale. Vamos a ver qué nos dice este señor. A ver qué le parece a usted la carrera para Abato vaya a ganar. Bien, muy bien, muy bien. Que tenga ganado o sea. Que va a ganar bastante bien. Vamos a seguir por aquí con la gente. Vamos a seguir entrevistando. A ver qué le parece. No, 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 no. Vamos a ver a ver a que se sientan. Además, aquí tenemos bastante respetación. Tenemos bastante gente en esta zona. Vamos a ver. 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 Vamos a ver a la gente. A la gente. A ver qué le parece. A la gente puede ser que gane la carrera. A la gente puede ser que gane la carrera. Atención, atención. Puede ser. ¡Se ticaz, se ticaz! Señora, atención para Fernando Alonso. No nos informan de que no. Está nerviosa la gente porque puede ser que gane. Vamos a ver a estas personas que son los ayudantes de Fernando Alonso en la carrera. Son los que preparan los neumáticos. Son los que preparan los neumáticos y la combustión de los coches. Vamos a ver. Vamos a entrevistar a usted. ¿Qué opinan ustedes sobre Fernando Alonso? Parece ser un venido de mudo. No contesto absolutamente nada. Sí, atención, señores. Fernando Alonso está a punto de levantar a Massa. A Massa nos aplaudan. Casi nos tiran del golpeo. Pero sin ninguna novedad. Con esta situación, más o menos que Fernando Alonso puede ser que gane la carrera, devolvemos la conexión a Telecinco. Muchas gracias. Con ustedes, Antonio, lo va a transmitir esta fenomenal transmisión. Muchas gracias.